La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Que el disco me ve como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes Baby, te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes Todo tu compa, eso es tu vino en el El compa, ya no hay otra tumba, darte la compa Pero yo entiendo que tú rompes, que en cuatro es que tú rompes Y no me dejo llevar por su garita y bajo en la mega, no voy al emoji de pardita Come las pesas pa' la culita, pero soy el cambio que ella necesita Baby, te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes Baby, te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo Y como sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Da un travesito que se invoque Y más fácil yo se lo Ella sabe que yo soy el que la rompe Lo hacemos toda la noche A un travesito que se invoque Y más fácil yo se lo Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby, te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes Baby, te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes No creo que me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Yo digo, bebé, como él te entera Que los gritos escuchen afuera Si voy a venir, tú me esperas Baby, te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes Baby, te siento mojadita, con la Como una mojita diabita, con la De frente me va a dar, pero no creo que tú rompes Yeah, yeah blade Así es que puedo mojarte, bebé Baby, tú y yo Realbecue ¡Suscríbete al canal!